Buenas a todos, soy JuanDans6 y aquí os traigo un nuevo vídeo, esta vez el primer episodio del nuevo modo manager, como ya estaréis viendo en el título, modo manager con la Atalanta Y como también estoy viendo el primer, el único perdón, que va a ser el live Prefería hacer el primero así para también mostrar el equipo y tal y no tener que comentarlo desde fuera que se ve peor Como he dicho, la Atalanta aquí está, 6 millones para traspasos, ya estoy viendo el equipo, vale, clase mundial, 4 minutos, etc, etc, euros, estadio clásico, plantillas predeterminadas, no quiero nada No, 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 vale, todo perfecto, así que vamos allá, las plantillas se han retomado por defecto, vale El señor JuanDans Mira Mierda Y bueno, a ver que nos depara esta nueva serie A ver si podemos hacer grandes cosas con este equipo Señor JuanDans de España Con la Ay Aquí, 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 España Espero que el vídeo se esté viendo bien Que se me esté escuchando bien, cabeza y corbata Vale Vale Venga, vamos allá Vamos allá Venga, vamos a pasarlo En la Gaceta del Sport Dice La Atalanta de Signa JuanDans como nuevo técnico Ahí estamos Muchas ganas ya de empezar esta Esta nueva temporada Y bueno, como ya les dije en el vídeo De ayer de Black Ops Dubs A partir del O sea, el siguiente episodio van a ser la jornada Los amistosos El segundo amistoso y el tercero Y con las mejores jugadas No como en este que va a ser el partido entero Para ir probando todo Y ir comentándolo todo en En directo, por así decirlo Entonces Ya grabaré la voz desde fuera En el próximo En el próximo episodio Como ya les digo Y bueno El Bayern ficha a Mario Götze Por 50 millones No, 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 no Solo tengo 6 para fichar Está bien del equipo Me metí en el show FIFA Para ver que es lo mejor Y de momento Voy a fichar principalmente por edad Y había visto un Tengo dos A ver, yo me estoy echando una liga manager Con el Palermo también Y me mola Me gusta mucho un jugador Mirad que tenéis Paler de Palermo Me gusta mucho un jugador que tengo Que es Dybala Que también le tengo en el Valencia Si os acordáis Joder Mierda A ver Crear nuevo manager Ahora sí A ver Carrera Atalant El fichaje es el que hice en el Valencia En el modo maña que tenía Que no voy a poder seguir Pues ese me gustaría ficharlo Pero claro Con 6 millones Y esperas Y que no creo que pueda fichar Al que quiero fichar A Hinter Porque A mí me costó Con el Palermo 9 millones Entonces va a estar Bastante jodido Pero bueno Vamos a intentarlo Ya está Espero que Que no se me pille el ordenador Y no tenga que cortar el vídeo Porque si no Va a estar jodido Bueno sí A ver Vamos a ver Vamos a ver el objetivo en Liga Clasificarte para la Euroliga Sí La Europa League Y en Copa De un tono me han dicho Ah bueno Si mierda Lo ponía ahí Bueno Imagino que será llegar a 16avos Como en todo Ah Llegar a octavos Hostia pues Pensaba que me van a peor menos Vale Vamos a ver la plantilla Esperar Porque Este equipo ya le probé Y tenía ya Una alineación predeterminada La que yo quería Y voy a buscar Que le hice una foto Con el móvil A ver Aquí está Vale En portería Con Shigeli Sí vale Ese se le voy a dejar Pero quiero jugar Con un 4 4 4 2 Con un No A ver si encuentro La formación que quiero Es que eso es Rara A ver 3 No 4 Joder ¿Tú cuál es la puta? Si es Está por aquí Está por aquí Tiene que estar No Entonces No Joder Si le acabo de ver Esta Esta es la que me gusta A mi Vale Y luego A ver En portero Si 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 A ver Benagoule De lateral derecho Imagino que estará En el banquillo O que Al no estar Actualizadas Las plantillas Se ha ido Del equipo Si Eso es lo que me parece Así que bueno No tengo que dejar a este ¿Cuántos años tiene? 32 Estoy diciendo Tengo que fichar Luchini Luchini Si que estaba 32 Si es que 37 Tengo que hacer Cambios ya De grosso 30 O sea La defensa La quiero cambiar Entera Joder Se me apaga El puto móvil Vale Aquí Vibrio Tengo puesto Vibrio Que no sé cuánto Se sostiene Luchini Está ahí Por Jepes Que tiene Un montón de años Tiene 37 Y Luchini 32 O sea Es que la defensa La quiero cambiar Pero no tengo mucho dinero Entonces de momento Seguramente Se deje Luego Morales De banda derecha Que este creo Que si era joven Como estoy viendo Un equipo bastante viejo Pero bueno 26 años No está mal Luego Zigarini Y Carmona Con Bonaventura Aquí Vamos a ver los años Zigarini Tiene 27 23 Bonaventura Está muy bien Carmona Tiene 26 Denisse Es muy bueno Pero tiene 31 Y Libaja En punta No En punta Denisse Libaja Tiene que ser El El clave Y ese sería De momento El equipo A ver que tengo Por aquí Para ver los años Y tal 26 Pues seguramente Meta muchas veces A este Bueno El contest Tiene Marilungo 26 Marilungo Tiene 23 Me puede valer Me puede valer Así que vamos a meterle aquí Eh Cazola 27 Y habíamos dicho Que Había alguien mayor Por ahí ¿No? Morales No No, no Era Era rival A Denisse El que era mayor Pero bueno A ver ¿Qué más hay por aquí? Migacio Tiene 32 Mayor Georgie 26 No está mal La defensa Lo que me interesa Porque es que vaya Vaya defensa que tengo Eh 33 Tío O sea es que 32 Pero esta defensa Tío ¿Dónde ha salido? Brienza 34 O sea El equipo mayor He cogido el equipo mayor 74 Voy a meterle por Esternando Vamos Doy canteo ¿No? Tenemos aquí a con E No es el con E Que todos conocemos Claro 23 ¿Cuántos meses tiene este? 22 Este puede ser interesante Vamos a meterle por aquí Bueno es que delante Ya tengo bastante Entonces A ver Vale De momento vamos a dejarla así Como he visto Tengo que cambiar toda la defensa Pero de momento No vamos a hacer fichajes Vamos a adelantar un poquito esto Porque tampoco os quiero aburrir Y bueno Lo que tenemos que hacer es Fichar O sea 3 de la defensa Y arriba no voy a tocar nada O sea quiero fichar Un central Porque Luchini también tenía 32 Espérate porque creo que Este engardo ese tenía menos Bueno ahora cuando llegue el Vale a ver que pasa aquí Oferta de traspaso por Consigli Ese es el portero ¿No? Portero 26 años 3 millones Ni de coña chaval Rechazar oferta No voy a Es que encima tiene una medida 80 26 años De puta madre ¿Sabes? O sea no De momento no vale Ahora quiero ver una cosa Quiero ver La edad de Luchini La edad de Joder De estenjero O como se llame Venga vale A ver Luchini tiene 32 Y el estendardo Creo que tiene 30 ¿No? Vale 32 Pues ahora si prefiero a este Por lo mismo Lear a el Mieli Este Es que no tengo un Lateral Si bueno 20 años A ver Entonces quiero un Central Un lateral Derecho Y un lateral Izquierdo ¿No? No Vale Solo un central Y un lateral Derecho Con 32 Y 32 Vale Lo demás Todo bien Menos Denisse Que bueno Está ahí Con sus 31 Pero porque Tiene que valer A mi es que lo de Tiene un jugador mayor No me gusta nada Porque luego no te rinde Y tal Bueno vale Entonces De momento Vamos a jugar El primer Avestoso Porque Solo voy a poder fichar Alguien Y será Será Bastante malo ¿No? Entonces yo creo que me voy a esperar No voy a hacer fichajes En este mercado De De verano Y me voy a esperar a invierno Vale A ver Vamos a hacer una transición Y ahora en cuanto vaya a empezar El primer amistoso Ya Ya os aviso Vale Chicos Me ha llegado una oferta Por Por Denisse La verdad es que Es más que razonable Puf Me está Me está tentando 7,5 millones Cuando vale 6,500 Y tiene 31 de edad De momento Vamos a esperar Lo tengo que pensar Bastante Quiero ver Quiero ver El primer El primer amistoso A ver que tal Y luego ya veremos Bueno como habéis visto Vamos primeros Vale chicos Otra vez Esperamos un momento Y si pasa algo Ya lo pongo Pues ya estamos aquí Primer amistoso Que será Contra el Montepilé No sé que me ha dicho Uno Que quiere salir Imagino Pero bueno De momento Este es el equipo Que en principio Va a ser titular A expensas Del fichaje De los fichajes Que tengo que hacer Vamos a ver las equipaciones La verdad es que son bastante chulas Las dos Me quedo obviamente con la primera Me gusta más Y esto es que juega de blanco Mimamente Vale Pues como hemos dicho Esa va a ser la alineación La que hagamos la hacer Esperemos que se nos dé bien el partido Montepilé Pues bueno Es un equipo francés Que Pues a lo mejor Se puede medir Con el nivel de la Atalanta No sé si es tan fuerte Pero yo creo que Nos viene bien Mejor que no nos haya puesto Un equipo de estos Mazo de malos Ahí va Se me ha ido un montón Estaba mirando arriba Y se me ha acabado yendo Es arriba Donde grabo Venga vale A ver si empieza ya el partido Como ya os he dicho Voy a tener que tragar Todo el partido hoy Porque era el primer episodio Y quería hacerlo en live A partir del siguiente episodio Ya tendréis Tendréis Las mejores jugadas Y tal Bueno aquí empieza el partido Vamos allá Ahí está Maxi Morales Con el dorsal número 11 Posiblemente me gusta tocar mucho Los dorsales y los cambie Vale Venga Carmona Vale 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 A ver que tal La defensa esta Que era tan Hostia me lo he comido Pero bien Tan mayor La verdad es que El medio del campo Y la delantera En principio está bastante bien Luego veremos A ver yo en el Palermo Tenía un equipo bastante bueno El Palermo está en segunda Por eso no lo he cogido Si no lo he conseguido Y al final Los que iban a jugar Se quedan al banquillo Por los que eran De peor calidad Pero es que estaban siempre En baja forma Y no Y no funcionaba el equipo Así que bueno Bueno el primer disparo Vale O sea nada Va Flojito La verdad es que Da bastante partido No he puesto 4 minutos Para que se intente hacer Lo mejor todo posible En principio serían 8 Pero bueno Luego se prolongará 10 Y con todo lo que ha hablado Pues a lo mejor Se va a los 15 minutos Yo de verdad que lo siento El siguiente lo intentaré De traer de 10 Y con las mejores jugadas Para que os divirtáis Porque eso es lo que realmente mola Aunque bueno Se escucha también el comentario Pues Bueno también A ver si vamos creciendo De momento somos 134 En el canal A día de hoy Y espero que Que podamos crecer Un poquito más Y Y eso pues Es posible Por vosotros ¿No? Guau Vaya paradón Del portero Y enviamos a corner Si tenéis Si tenéis Si tenéis Si tenéis algún fichaje Así que esté bien Baratito Joven Sobre todo joven Porque Me gusta Así que sean jóvenes A poner A tener mucha habilidad Eh Vale decir Me dejáis un comentario Mandáis un privado Lo que sea Porque de verdad Que me ayudaría bastante No 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 Vale 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 Venga Venga balón para Denise No sé si venderle o no Morales es uno de los que tiene que tirar mucho el carro A ver Denise Vamos Vamos Dame razones para no venderte Anda Se me ha dado muy arriba Estoy pensándolo Esos siete Siete millones y medio Cuando Vale Seis Tiene ochenta de calidad Así que es verdad Casi el mejor del equipo Pero Son treinta y un años Tenemos gente en el banquillo Que tiene setenta Con menos Con veinte años Y Van a parar el portero El portero me gusta bastante Y entonces no se lo va a hacer Realmente no tengo ni idea Pero bueno ya veremos Ya veremos lo que sucede Ahora vamos a sentarnos en el partido Estandero De los centrales que posiblemente En cuanto llego del fechazo Vaya a jugar poco Venga li baja Vamos Vamos Nada No corre Vamos Que ha pasado Se ha hecho daño Uno del montuple Y bueno Buena aventura Aquí la juega Garbi Como habéis dicho Morales tiene que tirar mucho el garro Es De los mejores jugadores que tengo Aquí Justo me ha contradicho Pero bueno No pasa nada Recuperamos rápido Vaya Vaya puta cagada Pero no va a pasar nada Porque Está aquí el estandero Venga vamos Vamos a la A la contra Aquí está Vamos Vamos Puto li vaya 19 años Pero vete a poner el balón cabrón 19 años Este Tiene Tiene que prometer A ver Bueno Joder 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 Que coño Pasa ahí Vale 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 Venga va Vale Y va Ya va Vamos Joder Vale Maxi Nada No No consigo Robar En fin Bueno Bueno Vamos 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 Denisse Vamos Denisse Vamos Denisse Joder Es que Le toca un poquito Y ya la pega Cuenca No se la repetición Bueno No iba de todo mal Tiene que haber Mantenido más Para cruzarla Que es lo que Quería hacer No me ha hecho Ni puto caso Pero bueno Venga va Denisse Nada Tensión ahí Luego haré un cambio Si la segunda parte Va a probar al equipo y tal Vale Fuera 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 Y bueno Llegamos ya al descanso Vamos a hacer un cambio Vamos a quitar Vamos a quitar La verdad Partido aburrido Tres en ocasiones En unas ocasiones muy claras La media las ha tenido de nieve Voy a quitar al Ibai Yo creo Y voy a meter a A ¿Cuál era de estos dos El que quería probar? Voy a probar los dos Yo creo Voy a probar los dos Y me acabo de dar cuenta De que tienen más Que el Ibai De De valoración Pero bueno Ibai Tiene 19 años Y tiene que crecer mucho Vamos a ver Buena aventura El 10 De la atalanta Vengamos Vamos Vamos Morales Buena Al otro lado Al otro lado Paradón Va 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 Venga va Aquí va a llegar Vamos 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 Buena aventura El remate Fuera Ahí ha estado Ahí ha estado Está el primero Se ha ido Por muy poquito Por poquísimo Alvaro al centro Al punto de penalti Y ahí está El primero En el minuto 50 Vamos Vale 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 Va en el suelo Va Fuera A ver Vamos 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 Morales Vamos Morales Vale 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 No pasa nada No pasa nada Hay que tirar Hay que tirar Y bueno Como ya sabéis Me voy a la playa El lunes día 3 Así que grabaré Antes Vamos Espérate Ah mierda Vaya fallo Y dejaré grabados Los vídeos Y los subiré Subiré Uno cada dos días De modo que subiré Por ejemplo Uno de FIFA 14 Al día siguiente nada Al día siguiente Call of Duty Al día siguiente nada Al día siguiente FIFA 14 Y así seguramente Y de FIFA 14 Solo subiré Esto y Bueno a lo mejor de Ultimate Ya veré Como lo hago Decid en los comentarios Si queréis Ultimate Si no pues No lo hago Yo como siempre voy a probar Me gusta que haya de todo En el canal Y ya está Venga Vamos Buenaventura Más Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Venga Mierda A ver A ver Ahí hay que volver La verdad es que me están gustando más Los delantes de estos Que Por lo menos se mueven más Que Denise Y Libaya Pero bueno En principio quiero contar con ellos Y que los cuatro Ya vamos a ver Que se ganan En esos dos puestos A lo mejor no A lo mejor Luego cambio el dibujo Y No meto a ninguno Bueno Con un nuevo Montepiler 170 La verdad es que se me está haciendo bastante corto el partido Pero bueno Cuidado Uy Vale un momento Perfecto Joder que se me va Y bueno pues A ver si conseguimos Llegar al Europa League Sería Sería algo Bastante chulo Vaya 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 piedra que le he metido Ese es el objetivo Y a ver si lo podemos conseguir ¿No? Yo creo que sí Hay que ser positivos Incluso más No Yo creo que va el número Bueno Nada Mal pase ahí Ahora hay que robar Vamos Vamos Vale Vale Esa presión es buena Venga va 76 Vamos Carmona Pégale Vamos La presión de ahí Lo que tienen que hacer es que Les cueste quitarse el balón de encima Lo hagan mal Y la robemos Hostia Uy va me ha pillado Ahí me ha pillado Que bien Que bien ahora el Montepiler Suya Vale Vale Como os iba diciendo Como voy a la manga entonces A Murcia No voy a poder O sea si me ponéis A un comentario Oye ficha este Oye haz esto No voy a poder hacerlo Hasta que venga Y grabe bien Y vea los comentarios Para que los viese Tampoco se lo oís comentar mucho La gente que ve el vídeo Pues Las pocas personas que lo ven Pues bueno Al menos hay alguien Que le da like y tal Pero Que se puede tener más actividad Hombre No me quejo Bueno si Si me dejo el coño Vamos Vamos Pero no sé Si Joder Que mal Venga hostia va Fuera Arby No la verdad es que no había salido 87 Bueno bastante Aburrido el partido Como estáis viendo Pero bueno Es lo que hay Hubiese empezado Hubiese gustado Empezar con una victoria Joder Me trago Y Pero bueno Al menos no hemos perdido El primer partido ¿No? De momento Ahora me meten Y me quedo Con cara de tonto Esperemos que no Hostia Ah vale Vale Ya está Vale Vamos a evitar ya el árbitro Viene el partido Bastante aburrido Bastante sucio Esperemos que los quiten No van a ser así No van a ser así Porque Voy a grabar Solo las mejores jugadas Entonces va a estar más entretenido No vais a tener que ver Balones por ahí Por el medio y tal Y ahí está chicos Se acaba el partido 23 minutos O sea Me parece una bestialidad Pero bueno 23 minutos lo que tengo grabado Luego cortaré alguna cosa y tal Que espero que os haya gustado Que dejéis un like Un comentario Y Nachi Un saludo Y hasta la próxima Adiós